Noticias LPG Con la información, una promotora de salud fue asesinada la mañana de este miércoles en el municipio de Ciudad Arce, en el Departamento de la Libertad. La muerte violenta de la mujer, identificada como Lidia de Jesús Bojorquez, ocurrió en el Cantón Santa Rosa del municipio de Ciudad Arce. Según la información de la PNC, la promotora se encontraba trabajando cuando fue atacada por desconocidos que sin mediar palabra le dispararon. Bojorquez tenía 20 años de trabajar como promotora de salud y dejó a dos hijos en la orfandad. Ella era la única profesional que se desempeñaba como promotora en este sector. Vamos al campo internacional. Este miércoles se conoció que embajadas de los Estados Unidos habrían solicitado al gobierno de Donald Trump no cancelar el TPS. Según The Washington Post, oficiales de carrera en países con TPS aconsejaron al gobierno de Estados Unidos no cancelar el estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, pero la administración de Trump ignoró las advertencias. Los cables secretos de las redes diplomáticas dicen que diplomáticos de Estados Unidos advirtieron al Departamento de Estado que deportaciones masivas causarían inestabilidad en la situación de los países de origen de estos inmigrantes. El gobierno de Trump comenzó a cancelar el TPS en 2017, con las protecciones migratorias para los ciudadanos de Haití y Nicaragua. El anuncio para El Salvador vino más tarde, el pasado mes de enero. La semana pasada se canceló el TPS también para Honduras. Regresamos a El Salvador y vamos al ámbito judicial. Graciela Ramírez, quien habría sido asesinada en la colonia Zacamil por su prometido, recibió al menos 56 puñaladas. José Héctor Otero Turcios, quien es acusado como el principal responsable del feminicidio de Graciela Ramírez, fue capturado ayer en Guatemala. La fiscalía dio detalles de la investigación y destacó que los vecinos llamaron repetidas veces al 911 cuando la joven estaba siendo agredida, sin embargo, la PNC nunca se presentó. También fue detenido Ángel Enríquez, hermanastro de Otero, y quien presuntamente habría colaborado para cometer el crimen. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo que Ramírez fue apuñalada 56 veces con arma blanca en todo el cuerpo. Le voy a pedir a las autoridades, al ministro de Justicia y Seguridad, que este imputado y los otros que están detenidos de los casos que hemos resuelto por feminicidio, que este sujeto o los dos sujetos y los imputados que están detenidos en el caso de la Médico de Santa Ana, en el caso de Tarla de la Prensa Gráfica y otros imputados que hemos de referencia, sean trasladados al penal de Zacatecoluca a Zacatras. Porque así como son tan machos para matar mujeres, también tienen que ser machos para enfrentar las restricciones de este penal. Finalizamos con información deportiva. El lateral brasileño del PSG, Dani Alves, sufrió un esguince de ligamento en su rodilla, pero no tendrá que pasar por el quirófano y presuntamente va a llegar a tiempo para el Mundial de Rusia 2018. El parte médico ha sido favorable para el brasileño, quien estará fuera de toda actividad deportiva por al menos tres semanas. Sin embargo, Alves ha evitado pasar por el quirófano, algo que pudo haber puesto en duda su participación en el próximo Mundial de Rusia 2018. Alves se lesionó en la final de Copa, donde su equipo y el PSG se impuso 2 por 0 a Les Herbides, de la Tercera División de Francia. Tite, actual seleccionador de Brasil, anunciará la nómina de 23 jugadores que representarán al país sudamericano en Rusia. Se espera que Alves, quien es titular indiscutido en la selección, sea parte de los convocados. Otro brasileño que está en plena recuperación también es Neymar Junior. Hay que esperar a ver si estas dos figuras del equipo pentacampeón del mundo se logran recuperar antes del inicio de Rusia 2018. Ponemos punto y final al boletín informativo de Noticias LPG. Gracias por habernos acompañado y sígase informando a través de la versión print y también en el www.laprensarafrica.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!